Cristina Kirchner hoy en un acto con los bancarios, el sindicato de Palazzo, dijo, volvió a criticarla, ¿no? Dijo, la mujer que tiene la responsabilidad de conducir la provincia y que debería ayudar a la recuperación económica, dijo que no iban por eso, por la economía, a estudiar los guardiacárceles. No me preocupa tanto la falta de capacidad para entender como la falta de sensibilidad. La verdad que yo no voy a hacer de esta campaña un cruce de agresiones, respuesta contra respuesta, a ver quién agrede más y mejor. No es mi manera de hacer campaña, no lo hice nunca, no le voy a contestar, no voy a hacer ningún comentario. Los bonaereses son los que eligen y ellos van a elegir, tienen la oportunidad este 11 de agosto, es muy importante que vayan a votar y expresarse, el voto no es una obligación, para mí es un derecho que todos tenemos que ejercer y esa va a ser la mejor manera que tengan de expresarse, yo no voy a contestar agresiones. A ver, no contesté la agresión, pero es la segunda de Cristina Kirchner, por lo menos en público, y en su libro sinceramente, ¿no también? También en el libro, sí. ¿Y por qué cree que está tan, no sé si obsesionado o va directo a usted? No lo sé, me parece que eso lo tiene que contestar ella, no yo, yo tengo mi energía y mis fuerzas, vengo de reunirme con 300 pymes en Lanús, mi energía está puesta en resolver los problemas de la gente porque más allá de la campaña, tengo una responsabilidad de gobierno hasta el 10 de diciembre, y es ahí donde pongo mi energía, las agresiones, las palabras, para bien o para mal se las lleva el viento, lo importante son los hechos, ¿no? No todas, no todas, no a veces... No, algunas quedan, ¿no? Pero a mí me parece que son los hechos y yo tengo la responsabilidad de gobernar la provincia, no puedo estar contestando esta agresión, porque aparte no le suma nada a los bonaerenses, los bonaerenses quieren, van a tener la oportunidad, creo que es una oportunidad también, por primera vez van a elegir entre todas las personas que tomaron decisiones sobre la provincia de Buenos Aires. El Frente de Todos está conformado por personas que fueron presidentes, jefes de gabinete nacional, ministros de economía, intendentes, y que tomaron decisiones durante 28 años sobre la provincia de Buenos Aires en distintos periodos. Yo estoy dispuesta a responder por estos tres años y medio, por todas las decisiones que tomé, los errores, los aciertos, lo que falta. Son 28 años que ese espacio gobernó contra tres años y medio que gobernamos nosotros, y creo que la gente puede ver hechos, y eso es lo que tiene que contrastar, y después propuestas concretas que se puedan llevar adelante. Todo lo demás, por lo menos no va a ser parte de mi campaña.